Muy bien, dejen de distraerse. Es hora de saber qué tipo de plato les esperan nuestros personajes hoy. ¿Una hamburguesa? ¡Vaya! ¿Todos están listos para el nuevo desafío? Entonces empecemos. La abuela comienza con los panes de la hamburguesa. Sí, tostados son mucho más sabrosos. Ahora vamos a necesitar un poco de carne picada. La abuela hace unas bolas de carne. Las pone en una sartén. Aplastamos muy bien con la espátula y las chuletas están listas. Una rebanada de queso y, por supuesto, tomate. Colocamos un poco de cebolla y el pan encima. ¡Todo listo! ¡Se ve delicioso, abuela! Ahora es el turno de la hermana. Parece que los panes normales no le gustan. ¿Qué? ¿Una dona? ¡Qué delicia! La hermana corta la dona en dos mitades. ¡Ahora chocolates! ¡Qué dulce! Pero parece que la hermana tiene algo más. ¡Es un jarabe ácido! ¡Es delicioso! Pero muy ácido. Y ahora añadimos un poco de marshmallows. Y mermelada. Y jarabe de fresas. ¿Por qué no? Ahora cubrimos nuestra hamburguesa milagrosa con la otra mitad. ¡Qué belleza! Parece que la abuela aprecia el trabajo de su nieta. Pero Merlina no es tan fácil de sorprender. Comenzamos de costumbre con los panes. Por supuesto que son negros. Freímos la chuleta así. Vaya, ¿qué está haciendo Merlina con la rebanada de queso? ¡Oh, wow! ¡Eso se ve increíble! Ahora colocamos un trozo de pepino. ¡Vaya! ¡Esa hamburguesa tiene una boca con lengua! Pero falta algo. ¡Qué bueno que siempre esté cosa para ayudarla! ¡Ojos de mermelada! Parece que Merlina los necesita. ¡De cuidado, abuela! ¡Cosa es inofensiva! ¡Bien hecho! Ahora agregamos los ojos de mermelada a la hamburguesa. ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Es un monstruo! ¡Es tan aterrador! Pero sigue siendo apetitoso. ¿Y bien, Margot? ¡Qué hambre que tengo! ¡Esta hamburguesa se ve genial! ¿Es tan inusual? ¡Mmm, qué delicia! ¡Me encanta! ¿Y bien, qué tenemos a continuación? Voy a hacer el primer bocado. ¡Ugh, cebolla! ¡Qué asco! ¡Esta hamburguesa no me gusta! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya, son dulces! ¡Mis favoritos! ¡Dona con mermelada! ¡Esto me gusta! Bueno, es hora de elegir un ganador. ¡Este es el ganador, definitivamente! ¡Vaya felicidades, Merlina! ¿Me parece o esa es una sonrisa? ¡Merlina, sonríe! ¡Miren eso! Parece que alguien está avergonzado. Parece que la hermana y Cosa se han hecho amigos. Pero es hora de que Cosa vuelva a casa. Y nuestros participantes. Es hora de cocinar un nuevo plato. ¡Chocolate caliente! ¿A quién no le gusta esta deliciosa bebida? Espero que todos estén listos. ¡Vamos! La abuela vuelve a cocinar primero. Vierte un poco de leche en la sartén. Ahora cacao en polvo. Y no se olviden de mezclarlo todo. Una barra de chocolate para darle más sabor. ¡Qué hermoso! La abuela vierte el chocolate caliente en su taza. ¡Buen trabajo, abuela! Ese chocolate se ve muy bien. Ahora es el turno de la hermana. ¡Ten cuidado! Puedes comerte todo el chocolate si sigues así. Sí, la abuela tiene razón. Hay que añadir solo un poco de azúcar. Eso es. ¿Qué estás tramando? ¡Oye, miren eso! Echa todo el azúcar. Ups. A la abuela no le gusta esa idea. Bien, ahora añadimos la leche. ¡Ten cuidado! Oh, no. Eso es un desastre. Ahora estás empapada de leche. Pero no importa. Sigamos cocinando. Ahora echamos un poco de colorante comestible. ¡Qué hermosa crema! Me gusta ese color. Es para decorar la taza. Y, por supuesto, chispas de caramelo. Verdemos el batido. Y agregamos un poco de crema batida. ¡Esa bebida se ve hermosa! ¡Vaya, marshmallows! Esta bebida se ve muy apetecible. Estoy segura de que es súper dulce. Lo hiciste muy bien. Bueno, ahora es el turno de Merlina. Necesita una taza adecuada. ¿Cosa? No hay nada que hacer sin tu ayuda. ¡Qué horror! Abuela, será mejor que cuides tus nervios. Merlina, vierte chocolate en la taza. Y crema batida. Jarabe de fresa. ¡Excelente! Y un poco de gomitas. ¡Miren, esa porción es única! El chocolate caliente está listo. ¿Pero qué es esto? ¡Vaya, qué locura! Y es delicioso. ¡Me encanta! ¡El chocolate caliente es súper dulce! ¡Genial! ¡Genial! Ahora vamos a probar la porción de la abuela. Su taza favorita. ¡Me gusta! No está nada mal. Y bien, esto se ve muy raro. Probemos. La bebida no está nada mal. Pero definitivamente gana... ...la bebida de mi hermana. Bueno, parece que nuestros participantes están listos para una nueva prueba. Lo que les espera esta vez son patatas fritas. Hay muchas formas de cocinar y servir este plato. Ahora averiguaremos qué manera elegirán nuestras participantes. Por supuesto, las patatas primero tienen que pelarse. ¡Vaya, eso sí que es velocidad! Pero ten cuidado, la abuela está molesta contigo. Pero ¿cómo puede estar enojada con su nieta querida? Ahora tenemos que quitar las patatas de aquí. ¡Eso es! ¡Bien hecho! La hermana corta las patatas con un cuchillo especial. ¡Miren qué hermoso relieve! Es hora de añadir un poco de color. ¡Guau! ¡Qué colores tan brillantes! Agregamos un poco de aceite a la sartén. ¡Excelente! Una vez que el aceite esté caliente, empezamos a freír las patatas. ¡Eso debe quedar precioso! ¡Oye, ten cuidado! ¡Están calientes! ¡El plato está listo! ¡Qué belleza! ¡La abuela prefiere una versión más clásica! Y a veces las porciones clásicas son las mejores, ¿verdad? ¡Oh, sí! Las patatas fritas con ketchup son un sabor muy familiar para todos. ¿Qué podría ser mejor? ¡Buen trabajo, abuela! ¡Eso fue rápido! Y bien, ¿cómo nos sorprenderá Merlina esta vez? Las patatas de Merlina ya están listas. Estábamos esperando algo más inusual. ¿Qué rayos es eso? ¡Oh, no! Parece que Merlina lo hizo al revés. ¡Abuela, será mejor que te cubras los ojos! Está todo bien, no te preocupes. Bien, es colorante comestible. Ahora las patatas son negras como la noche. Un poco de salsa de tomate y ¡listo! ¡Veamos qué plato le gusta más a Margot! Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Patatas quemadas? No está mal. ¿Y con ketchup saben mucho mejor? ¡Genial! Creo que no me detendré. Voy a comerme hasta el último bocado. ¡Delicioso! Ahora, el siguiente plato. No está mal, pero podría ser mejor. Voy a colocar la salsa directamente sobre las patatas. ¡Mucha mejor! ¡Eso está delicioso! ¡Me llené! ¡Genial! ¡Ahora voy a probar el tercer plato! ¡Qué bonitas patatas! ¡Tan deliciosas también! ¡Último bocado! ¡Guau! No se preocupen. Estoy bien. ¡Ya voy! Bueno, chicas, ¿están listas para el siguiente desafío? ¡Veamos! ¡Panqueques! ¡Qué delicia! Espero que nuestras participantes sepan cocinar este hermoso plato. Hay tantas formas de hacerla. ¡Vamos! La abuela, como siempre, se encarga de cocinar primero. Vierte suavemente la masa sobre la sartén. ¿Ya ven esa deliciosa corteza? ¡Es un panqueque perfecto! ¡Se ve tan suave! Merlina, ¿qué te pasa? Oh, no. Parece que no hay nada que hacer sin la ayuda de cosa. ¿Colorante negro? Por supuesto. No cabía duda. ¡Es Merlina! ¡Miren ese color! Creo que se ha concentrado mucho en cocinar. Y bien, es hora de freír los panqueques. Eso se ve muy bien. La comida negra siempre se ve tan elegante. ¿Y cuál es tu color favorito? Escríbenos en los comentarios. Tal vez el siguiente video preparemos un plato de tu color favorito. Mientras tanto, la hermana parece haber planeado algo interesante. Vaya, eso no es un panqueque. Es una obra de arte. Ahora tenemos que agregar un poco de color. No quiere salir. ¡Ten cuidado! Oh, no. Se disparó la masa en el ojo. Espero que estés bien. Sí, está todo bien. En ese caso, lo más importante es no rendirse a pesar de todas las dificultades, ¿verdad? ¡Vaya, es un unicornio! Admiren esa belleza, por favor. En momentos como estos, la abuela se pone tan orgullosa de su nieta. ¿Qué pasó, abuela? ¿Ya terminaste los panqueques? Tienes que darte prisa. Solo falta un poco de mantequilla y jarabe. ¡Qué delicia! Parece que los panqueques de Merlina también están listos. Y se ven muy inusual. Merlina va a agregar un poco de jarabe de... ¡Fresa, por supuesto! Porque es rojo. ¿Qué es eso, arañas? Eso no se ve muy bien. La abuela se asustó como siempre. Bueno, Margot, es hora de probar los platos. ¿Qué es esto? Se ve aterrador. Bien, probaré el panqueque. No está nada mal. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mmm, delicioso! Y saben muy bien. ¿Pero qué es esta belleza? ¿Un unicornio? ¡Qué lindo! Y sabe increíble. Creo que ya sé quién es la ganadora. Eres tu hermana. ¡Felicidades! Bien hecho, chicas. A todas les salió muy bien. Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite. Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. No, ¡alto! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Nada difícil! Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas del medio. Abuela, estas son muy deliciosas. Odio el romero. Lo siento, señora chef, pero no me gustó. Ajá. Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? Será la abuela. Esta vez la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. ¡Considéralo hecho! La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agra, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. Interesante. Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. Nada complicado. Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y taram, el sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¿Pescado, dices? Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. ¡Bingo! Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! Miren qué belleza. ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. ¡Pero el dulce de sushi sí lo probaré! ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, ¡usted ha ganado hoy! Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer... ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. Estos serán los waffles más deliciosos de toda la vida. Está un poco difícil ponerlo. ¡Mmm, sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante es sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y, por supuesto, la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más hotel que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Uy! ¡Uy! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno, su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, bayas y jarabe de chocolate. ¿Y qué tal? Se ve muy rico. Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso se ve! ¿Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas? ¡Hola! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Uy! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón!